Ya está Chicos, aquí empieza este vlog De esta experiencia donde vamos a ir al Camp Nou A ver el partido entre el Barcelona Y el Atlético de Bilbao de la Copa del Rey Así que ahora, yo soy de Barcelona Voy a coger el bus Y nos vemos en el Camp Nou ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a verlo. 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 Vamos a verlo.